Yo quiero ser un espejo de ti, Señor Yo quiero ser un reflejo de tu amor Fórmame, cámbiame, haz lo que tengas que hacer en mí Un reflejo de los cielos, yo quiero ser Y lávame en las aguas de tu perdón Purifícame, limpia mi vida y con tu corazón Una y otra vez, como esta vez Necesito ser lavado por ti Toma mi corazón y lávame Para cuantos es su oración Yo quiero ver el reflejo de tu santidad Y permanecer abrazado de tu verdad Fórmame, renuévame, haz lo que tengas que hacer en mí Un reflejo de los cielos, yo quiero ser Y lávame en las aguas de tu perdón Purifícame, limpia mi vida y con tu corazón Una y otra vez, como esta vez Necesito ser lavado por ti Toma mi corazón y con tu corazón Toma mi corazón y lávame En las aguas de tu perdón Purifícame, limpia mi vida y corazón Una y otra vez, como esta vez Una y otra vez, como esta vez Necesito ser lavado por ti Toma mi corazón y lávame Amén Amén Estás en cada temporada Mi constante nunca cambia Ahora aquí lo incierto Y confío, yo confío En tu fidelidad, en tu perfecta voluntad Y confío, yo confío Tú nunca fallarás Siempre a mi lado estarás Siempre a mi lado Y al mirar atrás recuerdo Has sido fiel desde el comienzo Ahora aquí aunque no entiendo Avanzaré sin miedo Y confío, yo confío En tu fidelidad, en tu perfecta voluntad Y confío, yo confío Tú nunca fallarás Siempre a mi lado estarás Siempre a mi lado estarás Oh, tú eres fiel Dios Y yo confío Vamos iglesia Con mis ojos puestos en ti La carrera en fe correré Pues tú vas delante de mí Y no temeré Y no temeré Pues tú eres fiel Pues tú eres fiel Y no temeré Y no temeré Y no temeré Pues tú eres fiel Dios es fiel Dios es fiel Y confío, yo confío En tu fidelidad En tu perfecta voluntad Y confío Y confío, yo confío Tú nunca fallarás No es más, y confío Y confío, yo confío En tu fidelidad En tu perfecta voluntad Y confío, yo confío Y confío, yo confío Tú nunca fallarás Siempre a mi lado estarás Y confío, yo confío Tú nunca fallarás Y confío, yo confío Tú nunca fallarás Y confío Tú nunca fallarás Tú nunca fallarás Padre nuestro Que estás en los cielos Sacrificado sea tu nombre Venga tu reino Sea tu voluntad En los cielos Como en la tierra Ya no soy el pan de cada día, perdona nuestras deudas No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal Porque tuyo, tuyo es el reino, tuya toda la gloria Tuyo, tuyo es el poder, por todos los siglos, para siempre Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Venga tu reino, sea tu voluntad, en los cielos como en la tierra Ya no soy el pan de cada día, perdona nuestras deudas No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal Porque tuyo, tuyo es el reino, tuya toda la gloria Porque tuyo, tuyo es el poder, por todos los siglos, para siempre Porque tuyo, tuyo es el reino, tuya toda la gloria Tuyo, tuyo es el poder, por todos los siglos, para siempre Porque tuyo, tuyo es el poder, por todos los siglos, para siempre Porque tuyo, tuyo es el reino, tuya toda la gloria Tuyo, tuyo, tuyo es el poder, por todos los siglos, para siempre Porque tuyo, tuyo es el reino, tuya toda la gloria Tuyo, tuyo es el reino, tuyo es el reino Tuyo, tuyo, tuyo es el poder, por todos los siglos, para siempre Tuyo, tuyo es el poder, por todos los siglos, para siempre Amén En ti mis ojos yo pondré No miraré atrás El pasado ya dejé Al ritmo de tu corazón Sincroniza mi andar Quiero ser tu voluntad Guíame Guíame a ti, a tu verdad Alinea mis pasos Mi corazón no dudará Mi futuro es mejor Sin temor a tus brazos correré A ti mi vida entregaré Confiaré que tus planes son de bien Haz tu voluntad Haz tu voluntad En cada paso que yo dé Quiero reflejarte Dios Que tu luz vean en mí Guíame a ti, a tu verdad Alinea mis pasos Mi corazón no dudará Mi futuro está en ti Sin temor a tus brazos correré A ti mi vida entregaré Confiaré que tus temes son de bien Haz tu voluntad Haz tu voluntad Haz tu voluntad Haz tu voluntad Guíame a ti, a tu verdad Alinea mis pasos Mi corazón no dudará Mi futuro está en ti Guíame a ti, a tu verdad Alinea mis pasos Mi corazón no dudará Mi futuro está en ti Sin temor a tus brazos Sin temor a tus brazos correré A ti mi vida entregaré Confiaré que tus planes son de bien Haz tu voluntad Sin temor a tus brazos correré A ti mi vida entregaré A ti mi vida entregaré Confiaré que tus planes son de bien Haz tu voluntad Haz tu voluntad Haz tu voluntad Tengo todo Eres todo lo que necesito Tú me llevas Al lugar donde encontré descanso Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre En tus brazos Cada miedo y temor se apaga Tú me enseñas A confiar cuando mi fe es maya Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre Me recibes en casa para siempre Tu bondad me persigue 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 en casa para siempre Ya no tengo Yo confío Tú estás conmigo Tú estás conmigo Y tú estás conmigo Y tú estás conmigo Tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre En tu mesa me diste un lugar En tu mesa me diste un lugar Rey amado, poderoso Dios Descendiste de lo alto Por mi fuiste inmolado Hoy cantamos de tu grande amor Quebrantado fue De ruso a la muerte Quebrantado fue Siendo inocente Quebrantado fue Te ruso a la muerte Quebrantado fue Quiero adorarte Por mi fuiste Abatido Lastimado Y ofendido Te entregaste Todo por amor Mi pecado Mi pecado Quebrantado fue Quebrantado fue Siendo inocente Quebrantado fue Quebrantado fue De ruso a la muerte Quebrantado fue Quiero adorarte El eterno Rey en la cruz venció El resucitó Te exaltó Y a Jesús ganó Su amor triunfó El eterno Rey en la cruz venció El eterno Rey en la cruz venció El resucitó Te exaltó Y a Jesús ganó Su amor triunfó El eterno Rey en la cruz venció El eterno Rey en la cruz venció El resucitó Te exaltó Y a Jesús ganó El amor triunfó El amor triunfó El eterno Rey en la cruz venció El eterno Rey en la cruz venció ¡Suscríbete al canal! Nuestros corazones, insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos los amores, hoy nos acertamos sin temor. Él es el alma que amaré, nunca más tendremos a ser. Jesucristo va a ser, Jesucristo va a ser, mi castigo residió y su herencia me pegó. Jesucristo va a ser, Jesucristo va a ser. Jesucristo va a ser. Jesucristo va a ser. Tal y como somos los amores, hoy nos acertamos sin temor. Él es el alma que amaré, nunca más tendremos a ser. Jesucristo va a ser, Jesucristo va a ser. Mi castigo residió y su herencia me pegó. Jesucristo va a ser. 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 Él me entregó, Jesucristo va a estar, Jesucristo va a estar, Jesucristo va a estar. Ahora hay un futuro, y esperamos su fe, en su amor confiamos, hay descanso en mí. ¡Gracias! Pastor que mi alma buscó, toda mi culpa llevó, su gracia me dio, nueva canción, no puedo dejar de cantar. Su nombre es poder, autor de la fe, me debo completo a Él. El velo rasgó, su mano extendió, sea la gloria al Rey. Sea la gloria al Rey, Cristo Jesús, no me puedo callar, me vise aún antes de respirar. Tú eres todo, no hay nadie más en tu lugar. Veo un que valiente vivió, el Dios que murió con pasión. Mi alma salvó, Él resucitó, no puedo dejar de cantar. Su nombre es poder, autor de la fe, me debo completo a Él. El velo rasgó, su mano extendió, sea la gloria al Rey. Sea la gloria al Rey. Cristo Jesús, no me puedo callar, me vise aún antes de respirar. Tú eres todo, no hay nadie más. Cristo Jesús, no me puedo callar, me vise aún antes de respirar. Tú eres todo, no hay nadie más en tu lugar. ¡Ay! Oh, 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 oh. Inigualable amor. Oh, 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 oh. Mi vida entera te doy Toda mi adoración Sea la gloria al Rey Cristo Jesús no me puedo callar Me dice aún antes de respirar Tú eres solo No hay nadie más En tu lugar Mesías me recogerá Las lágrimas él secará Y todo el dolor terminará En la eternidad voy a estar No voy a dejar de cantar Dios de milagros Haz tu obra en mí Despeja mi duda Sé que estás aquí Dios de milagros Tú todo lo puedes Con una palabra Será suficiente Pues yo sé Por la fe Algo está Por suceder Voy a adorar Su nombre exaltar Su nombre exaltar Al que vivo está El Dios de milagros El Dios de milagros Espíritu en mí Espíritu en mí El mismo que le levantó A Cristo Jesús Pues yo sé Por la fe Algo está Por suceder Yo sé Yo sé Por la fe Algo está Por suceder Voy a adorar Su nombre exaltar Su nombre exaltar Su nombre exaltar Al que vivo está El Dios de milagros El Dios de milagros Voy a adorar Su nombre exaltar Su nombre exaltar Al que vivo está Al que vivo está Al que vivo está El Dios de milagros 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 ¡Suscríbete! En este lugar, en mi corazón, construye tu casa, tu casa, oh Dios En este lugar, en mi corazón, construye tu casa, tu casa, oh Dios En este lugar, en mi corazón, que sea tu casa, tu casa, oh Dios En este lugar, en mi corazón, que sea tu casa, oh Dios Voy a adorar, su nombre exaltar, al que vivo está, el Dios de milagros Amén Amén Amén